Les voy a mostrar más bien cómo hacer la evidencia, que esta es una pregunta muy muy repetida que ustedes hacen mucho Las evidencias entregables, territorio, las llama evidencias Pero los foros, aunque son evidencias, territorio no los clasifica, sí En evidencias solo aparecen los que son descargables y entregables Entonces miren, aquí vemos el 2 que es el que debemos hacer Primero está aquí abajo y el último está arriba ¿Qué deben hacer aquí? ¿Qué deben hacer? Descargan el entregable Es este archivo de PowerPoint Cuando ustedes abren esto en PowerPoint ¿Ustedes qué deben hacer? Leen el objetivo Es describir apariencia, personalidad y características Hacer uso de adjetivos cualificativos y en su orden Ya vemos ese tema Señalar lugares, objetos, personas con adjetivos demostrativos No lo he dicho en esta sesión Son esas palabras this, that, this, those Vamos a ver ahora si alcanzamos Adverbios de intensidad, ya vimos very y really Y los que hay por aquí en esta lista Esta lista de las barras Estos son los adverbios de intensidad Por aquí dice hablar de gustos y desagrados de terceras personas Y conectar ideas por medio de conjunciones básicas Entonces se realiza la diapositiva 2 Y la 3 En la cuarta hay un espacio de autoevaluación Donde ustedes ven línea punteada Es lo que ustedes pueden reemplazar o hacer Entonces esta imagen por ejemplo la pueden reemplazar por la de ustedes Esta es la imagen del ejemplo Entonces dice Describe a algunos miembros de su familia O personas cercanas que asistieron a la última celebración grupal Usando adjetivos descriptivos, adverbios de intensidad y conjunciones Aquí está, miren el ejemplo Ahí está, hay una imagen Ustedes pueden buscar en internet No tiene que ser la familia real de ustedes Como esta, por ejemplo yo hice este ejemplo Y esta no es mi familia real Yo me lo inventé todo Y bueno, describen la situación Describen las personas Todo lo que está en azul aquí son adjectives Todo lo que está en amarillo son really y very Que son los que vamos a usar Aunque si ustedes quieren pueden involucrar estos que hay aquí En vez de really y very Los conectores For, by, yes, and, so, or Entonces al frente ustedes Hacen su título Pegan la imagen que eligieron Y siguen estas Instrucciones Y esos son como tips Y abajo aquí dice Deje su pronunciación Su enlace de pronunciación aquí Como en el ejemplo Ese texto Lo pronuncian Y dejan su audio Aquí Estamos usando Bokaru Si En la segunda parte Ya Aquí había un grupo de personas Aquí vamos a elegir Una persona de ese grupo Y la vamos a describir Hablando de los gustos y desagrados En cuanto a Hobbies Deportes Pasatiempos Entonces estamos hablando Lo que a él le gusta Si Lo que está en rojo Son palabras que hablan de hobbies Pasatiempos Lo que está en verde Son esos verbos O expresiones de gusto Y de sagrado Ahí está Enjoy Lie To be into Ser un gran fan de algo Odiar algo Que O también está No es lo suyo En inglés sería Como cuando dice Es lo suyo Es decir algo que le gusta mucho En inglés sería His o her thing Baking on Es estar Interesado en algo Si Bueno Entonces ahí está El segundo texto La segunda imagen Y en la última parte Aquí también Los cuadritos Punteados Es para que ustedes digan Si si lo hicieron o no Porque esta es la Matriz de evaluación O la lista de chequeo Para que Se haga la auto evaluación Bien Bien